Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial, primer tutorial creo que es mi canal, pero bueno, básicamente ahora les voy a enseñar como dibujar a Maus o como es que yo dibujo a Maus Para que ustedes también puedan tener como que una idea y no se desmotiven si es que no tienen alguna tableta o algo con lo que puedan dibujar Para empezar, quiero que, yo sé que esto va a sonar súper raro, pero quiero que nos mentalicemos de que primero no importa ni siquiera el material que utilices Si utilizas una hoja de plátano, si utilizas, qué sé yo, si utilizas cualquier cosa, a la gente no le va a interesar, primero que todo, con qué material hagas la cosa Hagas el dibujo o tu arte, lo que les va a interesar es el resultado como tal, ya si les gusta ver el proceso, pues bien, perfecto Pero ten en cuenta de que tu dibujo no va a ser menos si está hecho a Maus, ni va a ser más, ni nada, simplemente es un dibujo y punto Sé que muchos cuando dibujan o quieren empezar a dibujar se desmotivan porque no tienen una tableta y dicen como que Ay, es que yo no tengo una tableta, pero si tuviera una tableta dibujar es súper bien, que no sé qué Sigue siendo lo mismo, ¿ok? Sigue siendo el mismo proceso de aprendizaje porque todo se basa en la práctica y en la constancia y disciplina que tengas tú Al momento de practicar el dibujo, la tableta en sí, cuando la vayas a utilizar, porque he utilizado tableta, aunque dibujo actualmente con Maus Sí, te va a dar más facilidades para ciertos pinceles, para ciertas texturas, para tal, pero no va, o sea, va a seguir siendo el mismo proceso de aprendizaje Me voy a entender, ¿ok? Entonces, lo primero de que todo es eso, quítate esa piedra del camino de que tú no vas a poder hacer nada porque dibujas a Maus Y ya, simplemente mantente tu positivo, sigue practicando y punto final Lo primero que les voy a explicar es el programa ¿Qué programa utilizo yo? Yo utilizo Paint Tool Saiyan Anteriormente utilizaba el Paint Tool Saiyan 1, que es este, y ahora utilizo el Paint Tool Saiyan 2 Ok, la verdad es que no hay mucha diferencia entre el 1 y el 2, pero, o sea, obviamente el 2 siempre va a ser mejor Pero, por si alguno de ustedes no se ha actualizado todavía con este tema, con esta aplicación, les recomiendo que directamente lo hagan Porque, al ser la versión mejorada, siempre va a tener como que nuevas herramientas que puedan usar, que les faciliten para hacer su dibujo Pero, el principal tema de por qué te puedes cambiar es que la herramienta curva en sí está un poco más mejorada o corregida en el Saiyan 2 que en el 1 No sé si ustedes se han dado cuenta, pero entre aquellos que utilizan Maus y me ven o así Que el Saiyan 1, como que la curva se ve un poco más Como que le cuesta corregirse en sí misma, o sea, aunque tú le des bastantes clics y la cosa Como que esto sigue siendo un poco desigual, tú quieres hacer una curva cualquiera Y termina siendo un poco... no se termina viendo bien en sí Y como que ves algunas desfiguraciones, no sé cómo explicarlo, pero... Hay unas curvas en el Saiyan 1 que... como que tienen ese problema, no sé si me voy a entender Mientras que si la haces en el Saiyan 2... Perdonen por la cantidad de bocetos, voy a abrir una alianza... para explicarles mejor Mientras que si la haces en el Saiyan 2... la curva en sí se va corrigiendo automáticamente Si ven como esto se va corrigiendo a medida que voy haciendo puntos... bien, muy bien... Entonces, si ven la diferencia entre esto a esto... está bastante notoria la diferencia Y no es porque en una la haya hecho distinto, o sea, simplemente... creo que tienen casi la misma cantidad de puntos Yo, principalmente, en lo que más me voy a enfocar es en la herramienta Linework Que es la que nos permite hacer este tipo de linearts y así... Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer cuando están trabajando con esta herramienta O el error que muchos cometemos cuando empezamos a utilizar el programa Es que creamos bastantes o demasiados clics en el momento de realizar una curva Apunte tú... Ok, tenemos la herramienta curva y... Básicamente, lo que yo hacía cuando yo empecé a dibujar es esto... Clic... 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 Luego continúa... Clic... 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 Y en sí, esto no... no sé si es porque uno lo hace por inseguridad, por desconocimiento, no tengo ni idea Pero... No va a mejorar en nada la curva, lo que va a hacer es complejar... Acomplejarla más, porque si ven... Entre más clics, más compleja es la curva Más tiene que corregir, no sé si me voy a entender Y si las haces en el design 1, va a ser incluso peor Porque... Si tú le das clic... 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 Y así... Va a tener como unas minis arruguitas... O... Ondulaciones que tú no quieras que tenga esa... Esa... Esa curva Entonces, de por sí... Ahm... Les recomiendo que en vez de hacer tantos clics... En una... Curva... Perdón... En una curva... Ahm... Lo que hagan es... Realizar menos clics... Ok... Esto se va a ver mucho mejor que esto... Al menos... En el ZEI 2... Se ve mejor así... Esto en mi opinión se ve mejor que esto... La verdad es que ustedes puede que no noten la diferencia... Pero... A medida que vas... Utilizando el programa y utilizando la herramienta curva... Y todas esas cosas... Pues básicamente se ve muchísimo mejor... Ya... Otra cosa que ustedes me preguntan es... ¿Cómo puedo hacer que cada punta de la línea o... O... De la curva que vayamos a realizar... Sea... Delgada... En cada extremo... Y básicamente lo que yo hago es... Con la herramienta presión... O pressure... Si es que tiene la versión en inglés... Tú creas unos puntos... Ya... Cuando creas la curva, ¿no? Entonces... Tú en base a esos puntos... Puedes elegir si... Por este lado tú quieres que sea más delgado... O más preso, ¿no? A la derecha tú vas aumentando el grosor... Y a la izquierda tú vas... Disminuyendo el grosor de la curva... Básicamente lo que haces es... Clickear los bordes... O extremos de la curva... Y... Haces esto... Y punto... Entonces ya tenemos una curva perfecta... Y... Y listo... Sin... Sin necesidad... Una tableta para crearla... No hacer... Exactamente un trazo de tableta... Pero... Ah... Lo disimula bastante bien... O sea... Yo de las personas en las que... Han visto mi dibujo... Ellas se sorprenden un poco... Cuando ven que... Ah... Lo hago a mouse... Y no a tableta... Porque dicen... Wow... Pues no creen que con mouse pueden... Hacer eso... Pueden ir a hacer eso... Pero ustedes pueden ir a hacer... Exactamente lo que ustedes... Puedan... Y... Y desean... O sea... No hay problema en nada... Simplemente... Propónganselo... Y punto... Ya... Eso por una parte... Ahora... Por otra parte... Ah... Voy a realizar el lineart... De este dibujo... Y... En lo que voy avanzando con el lineart... Les voy a explicar... ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál нет? No hay problema en nada... ¿Qué pasa? ¿Cómo... ¿Qué pasa? ¿Cuál no hay problema? ¿Cuál no hay problema? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo... Escrífte algo... De este dibujo... ¿Com determina? ¿Qué pasa? ¿Eso? Gracias por ver el video. 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 Gracias. En este punto para algunos ya puede estar terminado el lineart, pero yo en lo personal me gusta detallar un poco más. Y como este es un emote, me gusta tener que delinear algunas partes del dibujo para que se pueda entender mejor cuando esté pequeño. Y también por gustos personales, pero si ustedes lo quieren considerar que ya está bien así, o están haciendo su dibujo y lo vean mejor así con líneas de vez, pues ya cada quien con su gusto. Bueno, entonces voy a seguir. Gracias. 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 Entonces es eso. Espero que les haya gustado este tutorial a fondo de cómo dibujar a mouse. Y pues nada. Pueden suscribirse. Pueden dejarle like. Pueden comentar. Pueden hacer todo lo que ustedes quieran. Y pues nada. ¡Chao!